El estilo justamente que él y su mujer son COVID positivos, lo agarraron en el casamiento y su mujer no había tenido fiebre como él, lo que había perdido justamente era el gusto y el olfato. Son varios casos los reportados justamente con esta situación a nivel mundial. Y vamos a hablar con Martín Fraschini, presidente de la Sociedad de Otorrinolaringología. Buenos días, gracias por recibirnos. ¿Cómo andan? Buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Bienvenido. Para hablar de estos síntomas, ¿no? Que son novedosos, nuevos, pero que en realidad ya hace varias semanas que están reportados a nivel internacional. Claro. Martín, muchos que de repente están en la casa, que bueno, que llaman, y las aplicaciones y las llamadas que hay justamente para las consultas, se quedaban solo con eso, con tener fiebre o la garganta, también quizás los médicos, pero ahora lo que ustedes están advirtiendo justamente es que se le hagan estas preguntas. A ver, ¿cómo tienen el gusto y el olfato? A ver, este es un tema que la Sociedad Uruguaya de Otorrinolaringología ha venido trabajando hace dos semanas. Ya hemos emitido varios comunicados. Y es que la producción científica a nivel internacional y nacional crece en forma exponencial, como en alguno de los lugares es el virus, se propaga el virus. Y de esa producción internacional de información existieron varios reportes y ahora trabajos multicéntricos. Voy a citar uno en Europa central con 12 países, 12 centros diferentes, donde hay tres datos muy interesantes. Desde una muestra de más de 400 pacientes, casi la misma cantidad de infectados acá en Uruguay con la enfermedad, más del 80%, o sea, 8 de cada 10 pacientes, tenían en el transcurso de su enfermedad, en algún momento la pérdida parcial o total en forma bruca del gusto y hoy el olfato. Dos datos importantes también, que dos de esos, dos de cada 10, o sea, el 20% de la muestra, debutó con estos síntomas. O sea, los primeros síntomas que tuvieron fueron pérdida del olfato y del gusto. Y dos de cada 10, dos de cada 10, fue el único síntoma que tuvieron. Entonces, eso nos llamó a la sociedad a constituir un comité con colegas que se dedican específicamente al FATO acá en Uruguay y a empezar a estudiar y ver la pertinencia de colocarlos dentro de los protocolos de actuación. Protocolos, como tú bien dijiste, cuando el médico ve a los pacientes en la emergencia, cuando nuestros colegas atienden a los pacientes en los domicilios a través de las emergencias móviles o las unidades de auto, de audito de radio con los colegas, a través de las consultas telefónicas, a través de las diferentes plataformas virtuales, incluir a la pérdida del olfato, incluir a la pérdida del gusto como otros dos síntomas más de presentación y que detenerlos, la recomendación nuestra que ayer le hicimos a las autoridades es que sean considerados como sospechosos y deberían testearse para la enfermedad por COVID-19. ¿Y qué respuesta obtuvieron? Como que, además de hablar de estos temas, ¿no? Doble pregunta, ¿qué respuesta obtuvieron de eso? ¿Y qué otros componentes tuvo el diálogo con las autoridades de parte de ustedes? Yo creo que era, bien. Primero que el diálogo fue formidable, fue con el ministro, que nos recibió en su despacho, en conjunto también con el director general de salud, el doctor Asqueta. Estuvimos intercambiando todas estas cuestiones, estuvimos viendo los diferentes protocolos, estuvimos viendo los nuestros, lo que estamos proponiendo nosotros. Estuvimos viendo también... ¿Qué propusieron? ¿Qué planteos de realizar? Justamente, incluir, producimos dos cosas, dos objetivos. El primero era incluir estos síntomas dentro de los protocolos que se van a confeccionar en estos días, por lo que estamos viendo en estas olas. Y el segundo punto era generar una línea de investigación longitudinal para estudiar los pacientes que ya fueron diagnosticados, como por ejemplo el caso de la señora, del doctor, el señor Lestido, que deberíamos preguntarle, de hecho, cómo fue que perdió el olfato, en qué transcurso la enfermedad, si de inicio o no, acompañado de otros síntomas. Y hacer un estudio longitudinal también perspectivo para adelante, para ver aquellos pacientes nuevos que se van diagnosticando, si han tenido alguna alteración del olfato, para cambiar o no los protocolos a futuro. Así es como avanza la medicina y la ciencia, ¿no? Trabajando, mirándose atrás y mirándose adelante. Esas fueron las dos cosas que repusimos ayer en la reunión, que fue una reunión muy buena, muy receptiva, que tuvimos la sociedad con ellos, ¿no? Claro. ¿Por qué se dice que estas alteraciones se producen, la mayoría de las veces, en la población más joven? Bueno, porque, a ver, los primeros datos que existieron inicialmente era que se producía, que llamaban la atención, más que nada, era que se producían en jóvenes. O sea, había reportes de pacientes jóvenes que tenían pérdida del olfato como único síntoma. Y si ustedes recuerdan que al inicio de la pandemia siempre se identificaban a personas mayores de 45 años, 40 años, los que podían tener la enfermedad. Y no se identificaban pacientes entre 25 y 45, como que la podían tener o la podían manifestar. Y lo que se consideraba en su momento era que muchos de estos pacientes que sufrían solamente un trastorno del olfato del gusto se los consideraba como asintomáticos. En realidad, estaban contagiando y contaminando a otros, a otros pacientes y otras áreas. Entonces, eso llamó la atención y por eso se hicieron reportes y se llamó la atención que se podía dar en pacientes jóvenes. Y la inclusión nuestra es que sea un corte mayor de 14, 15 años para estudiar longitudinalmente estos pacientes. Ahora, parece un instrumento importante para justamente detectar a los pacientes asintomáticos que son los que terminan propagando la enfermedad sin que nadie se dé cuenta. Y estamos teniendo un problema de, lo vimos en notas anteriores, con la cantidad de test que se están haciendo, se está tratando de aumentar, pero por ahora no hay un esfuerzo en los test para detectar a los asintomáticos. ¿Ustedes creen que este dato podría ayudar de alguna manera a implementarse algún tipo de control? El otro día salió en los diarios una noticia en una base que Estados Unidos tiene en Corea del Sur, se le hacía oler a vinagre a todas las personas que entraban a ver si eran capaces de distinguir el olor. Bien, varias preguntas. La primera, cuanto, primero que nada, si uno toma el espectro, esto es algo que cede a mi especialidad, pero está la medicina, así que me siento con derecho a decirlo. Acá hay pacientes, ya sabemos que del 100% de los pacientes que tienen el virus va a haber un porcentaje asintomáticos y otro porcentaje que tienen síntomas. Lo que estamos queriendo con la sociedad es que estos síntomas estén colocados dentro de los sintomáticos, sean interpretados como sospechosos y sean un ticket. A tu segunda pregunta es que sí, eso va a aumentar la base de la cantidad de pacientes que se deberían testear. Entonces yo creo que va en consonancia con lo que plantea el Ministerio y plantean el resto de la comunidad médica y científica a nivel internacional. Por eso es que también, como existen muchos asintomáticos y que son los que en algunos lugares han generado problemas con rebrotes en algunas comunidades, es que ya se ha demostrado científicamente y lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, que es el uso de máscaras en forma, en forma restricta en toda la población. Ya hay países en el mundo que como Corea que han usado barbijo se le han ido muy bien y es justamente por esto, porque hay pacientes sintomáticos que al no tener síntomas están libres en la comunidad y en realidad están contagiando. Si uno utiliza uno o una media protección, en realidad nos estamos protegiendo y la efectividad va a ser menor. Con respecto a lo del vinagre y otras soluciones que se vio en la prensa de un diario argentino a quien la levantó la prensa aquí en Uruguay acerca de la utilización del vinagre u otras soluciones para testear a los pacientes si tienen olfato o no es un motivo en este momento del comité que constituimos de estudio para proponer o no si puede ser una medida eficaz en base a las medidas que planifica el gobierno. Pero básicamente lo que estaban haciendo a la base es a todos los pacientes que entran a la base era hacerle control de temperatura y el testeo con un hisopo a través de un hisopo de una solución o una determinada ilusión a una determinada concentración que no estaba muy bien establecida como lo estaban haciendo para ver si tenían olfato o no. Agregarlo como elemento de precaución a la hora de ingresar a algún lugar donde pudiera haber algún tipo de elemento de contagio digamos te quería preguntar por la utilización de los barbijos y si podría disponerse que fuera obligatorio por ejemplo para la circulación para el uso del transporte público para determinados puestos de trabajo ¿es una alternativa? A ver no soy yo ni la sociedad de otorrino y la genealogía del Uruguay que tenga que recomendar eso me siento excedido en dar esa opinión yo creo que lo que sí te puedo sugerir en forma indirecta es que lo que dije anteriormente si hay pacientes asintomáticos que están que están en la comunidad o que pueden estar en la comunidad y pueden estar contagiando y compartiendo contigo un ovni compartiendo contigo un área y te puede contagiar creo que como no como no podemos identificarlos porque no tienen síntomas en este momento yo creo que si uno se protege uno va a estar protegido entonces si hay un problema de salud y hay un problema en la comunidad y hay una índice de tasa de efectividad y la curva se dispara y tenemos y tenemos un problema como en otros países que ya lo vemos en el viejo continente y en América del Norte yo pienso que sería una medida importante a tomar por lo menos que la gente tome conciencia que para eso creo que estamos ustedes de ese lado y yo de este tratando de comunicar que tomen conciencia que un barbijo bien utilizado si bien no puede llegar a controlar el 100% del traspaso del virus va a controlar gran parte de todo esto y va y en forma de prevención el paciente se va a cuidar muchísimo más o la persona se va a cuidar muchísimo más y seguramente la circulación del virus va a ser menor claro en estas semanas también mucha gente atraviesa el característico cambio de temperatura que puede ser como esa gripe estacional y también hay mucha gente con alergia precisamente por este cambio de temperatura ustedes que recomiendan en estas situaciones eso va a ser un problema va a ser un problema va a ser un problema para las autoridades sanitarias de Uruguay el aumento de la prevalencia de otros procesos infecciosos en las vías respiratorias superiores e inferiores que seguramente se van a asolapar con esto o se van a confundir con esto yo creo que las medidas en cuanto a la consideración de los sospechosos no debería cambiar incluir los síntomas iguales la pérdida del olfato y la pérdida del gusto o no sin obstrucción nasal o no sin mocos en la nariz vamos a tener considerados igual como sospechosos y la recomendación es que igual los testemos va a ser un problema porque evidentemente cuando cambia el clima no solamente vinculados a los procesos vinculados a los procesos alérgicos sino hay otros hay otros procesos infecciosos que no son por este virus son por otros que evidentemente van a generar van a generar síntomas similares y bueno los tendremos que considerar y los tendremos que testear igual porque ahí el tema el tema del testeo es para aislar al paciente para proteger que el paciente no contagie y para tomar medidas frente a complicaciones de ellos en forma incipiente y rápida para que puedan ser controladas y el paciente no tiene una complicación mayor que la lleve a la muerte claro Martín hay una página para ingresar los datos para aquellos que sufran la pérdida de olfato y gusto sí a ver nosotros tenemos una página web que es www.sorlu.org.ui en esa página hay un cuestionario que es un cuestionario que los pacientes con diagnóstico sospechosos o con diagnóstico positivo pueden ir colocando su información están protegidos sus datos ahí en los que se colocan esta información la sociedad se la ofreció al ministerio que la tomó seguramente la va a evaluar para tomar como propia para hacer en conjunto este estudio como dijimos longitudinal hacia atrás con ya los diagnosticados y los nuevos que se vayan a diagnosticar y con esa información adecuaremos con esa información conoceremos cuál es la prevalencia de estos síntomas en el entorno de la enfermedad y en base a eso podremos o no adecuar otras pautas nuevas que se puedan sugerir de la sociedad y de la autoridad sanitaria y colaborar con la comunidad científica a nivel internacional para conocer estos síntomas yo creo que yo pienso que y esto es algo personal no lo hemos discutido entre las colegas pero yo pienso que hay dos palabras que nos redundan en este momento que es la incertidumbre y otra es la el ser solidario yo pienso que hay que ser solidario y generoso con la comunidad internacional con nuestros pacientes con el pueblo y yo pienso que si somos solidarios con la información que se tiene en cada país los cuerpos médicos quienes investigan yo pienso que saldremos más rápido de este problema de esta pandemia a nivel internacional a nivel mundial así que este cuestionario esta forma de conectarse con la sociedad conocer qué es lo que le está pasando a nuestros pacientes nos va a ayudar en el medio nacional pero también internacional a conocer más la enfermedad y a cambiar pautas para seguir mejor en el tema claro reiteramos entonces es sorlo.org.uy Martín Fraschini muchísimas gracias quedamos a las órdenes gracias a ustedes y las órdenes como siempre hasta luego